Lo dije, te acompaño. ¡Eso es normal! La película animada Frozen 2, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, se mantuvo en la cima de la lista de las cintas más taquilleras del fin de semana en México al recaudar 99.9 millones de pesos. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, la nueva aventura de Ana, Elsa y Olaf ha acumulado 325.70 millones de pesos, luego de dos semanas de exhibición. La película mexicana Guadalupe Reyes, en la que dos amigos se reencuentran y deciden llevar a cabo el Maratón Guadalupe Reyes, viviendo todo tipo de aventuras y experiencias que pondrán a prueba su amistad, debutó en el segundo puesto con ingresos de 20.7 millones de pesos y fue vista por 367.200 personas. La cinta Contra lo Imposible, protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, descendió del tercer lugar tras obtener ingresos de 10.3 millones de pesos que se suman a su acumulado de 79.3 millones desde su estreno el pasado 15 de noviembre. Con Angelina Jolie como protagonista, el filme Maléfica Dueña del Mal, de Joachim Ronning, se colocó en el cuarto puesto con recaudaciones de 6 millones de pesos. La cinta ha acumulado 490.7 millones tras seis semanas en cartelera. El informante de Malik Bader, Un día lluvioso en Nueva York de Woody Allen, Entre navajas y secretos de Rian Johnson, Jugando con fuego de Andy Fickman y Zombieland Tiro de Gracia de Rubén Flischer, completan los títulos de las cintas más taquilleras del fin de semana en México. Just a few of them. 73, and are there more? You're cute. I like it.